hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana sudamericana y ecuatoriana que como estamos viendo ya es visible para todo el ser los seres humanos del planeta porque ecuador tiene ahora sintonía dentro de las del concierto de naciones la gente comienza a fijarse y a darse cuenta de que gracias a juliana sanz y a lenin moreno todo el mundo comienza a darse cuenta de que existe ecuador y de que existe un presidente en ecuador que es paralítico pero más allá de que es paralítico también es un traidor es un cobarde es un hombre sin talento sin inteligencia sin discurso que carece de ideales que no puede ser un buen ejemplo para otros seres humanos en el país y que no es una persona es solamente un oportunista subido en el poder de un pequeño país con muchísima riqueza pero que está en la cola de los países en desarrollo entonces nos enfrentamos a esta noche neoliberal y como ecuatoriano creo que de que juliana sanz es el primer ecuatoriano que tiene realmente el derecho de ser nominado a premio nobel de la paz el primer ecuatoriano aunque no sea ecuatoriano sea australiano y porque tiene él que ser el nominado al premio nobel de la paz para sentar al precedentes recordemos que el premio nobel de la paz ha sido entregado no solo a gente valiosísima como pérez esquivel en argentina que denunció la crueldad de lo que fue la represión argentina hecha por las juntas militares o manchú de guatemala que nos reveló la crueldad con la que se trató a los los campesinos de guatemala también han sido premios nobel de la paz algunos miserables como por ejemplo fue premio nobel de la paz o estuvo nominado hitler en 1939 pocos meses antes de que empiece la invasión a polonia fue nominado y hasta se le dio el premio a benito mussolini que inició y participó en las masacres la discriminación judía fue nominado y recibió premio nobel de la paz truman que votó la bomba atómica y que destrozó hiroshima y nagasaki matando a millones de seres humanos cuando podía haber hecho la explosión simplemente en el océano y una vez que todo el mundo veía que los japoneses veían la explosión en el océano sabían que a lo que se enfrentaban hubieran dicho no nos vamos a bailar ya sabemos que tienen esa arma mejor aquí no más no tenía por qué ir a votar encima de seres humanos bastaba con que haya la demostración del poder de fuerza y eso era todo lo que se necesitaba no se necesitaba ir a crear un foco de radio radioactivo que siguió matando no solamente en el momento en que estalló la bomba sino que siguió matando por décadas eso es un asesino es un genocida querramos o no querramos estados unidos tiene que rendirle cuentas al planeta tierra algún día de que truman fue un genocida y que ustedes hicieron un genocidio en japón vuelvo a repetir solamente había que demostrar en el océano el poder de la bomba y punto lanzar sobre una embarcación que estuviera por ahí destruir destruir esa embarcación para que tenga con que estallar o sobre una tolón o sobre una roca para que vean japoneses que están al frente desde la isla el poder de esa bomba y digan no con ellos ya no nos metemos eso es todo lo que necesitaban hacer pero bien para poder ser un premio nobel de la paz nosotros necesitaríamos proponer a un individuo que sea una persona que tenga un ideal y que ese ideal esté en sintonía con la época que se vive y que revele principios de la misma historia de la humanidad como son por ejemplo el principio de la libertad el principio de la transparencia el principio de la solidaridad el principio de la bondad un individuo porque en su corazón vive y en su vida vive bajo esos principios y se manifiesta y lucha contra la crueldad contra la destrucción de los seres humanos de la naturaleza y de todo lo cuanto existe en su entorno ese ya es un individuo que puede ser propuesto para premio nobel del amor pero además necesitamos que sea un ser humano que tenga que sea realmente un ejemplo de ser humano a Yulena Sáenz se le acusa de haber atacado sexualmente a unas mujeres señores para entender eso hay que entender la situación de las leyes suecas y de la conducta sexual de ese país en Suecia cuando usted está con una muchacha que está ya desnuda en su cama y que le ha le ha dado de beber ha bailado le ha mostrado todo lo ha excitado ella tiene todavía el derecho de decirle no quiero y me largo y si no ponte preservativo y si no no hacemos el amor si no hace eso la persona que está excitada manipulada jugueteada y embriagada por esa mujer esa mujer puede ir a la ley y decir el tipo me intentó violar o me violó si es que tuvieron relaciones para nosotros para nosotros eso es ya en el momento en que ella está en la habitación y se desnudo y se metió se puso al lado suyo por buena voluntad por deseo de ella misma ya ese momento se llama de mutuo consentimiento para nosotros si ella dice ah no no en ese momento quiero que te pongas preservativos eso ya no tiene nada que ver cuando ella se vino y se propuso así ella ya había ido tomando los anticonceptivos o vino trayendo su propio preservativo pues o es que no existen preservativos para mujeres entonces se pone el preservativo ella y punto por qué problema hay pero el hombre puede decir no no quiero usar preservativo porque cada vez que me pongo preservativo me siento desanimado porque no te pones tú porque no trajiste tú el preservativo eso es lo que le hicieron a Juliana Sánchez esa fue la trampa y quién le hizo le hizo una cubana refugiada al servicio de la CIA o sea que le hicieron caer una trampa esto es lo que nos pone a nosotros a pensar cómo se juega cómo se Estados Unidos hace las jugadas para desacreditar a sus enemigos y por qué porque se había les había revelado pues todas las más de 700 mil documentos de todas las atrocidades que habían cometido en el mundo entonces después de eso tenemos un individuo que tiene una conducta cuál es su conducta ese es un individuo que se atreve porque también no se trata de que eres buenito y no haces nada se trata de que te atreves a hacer algo se atrevió a abrir a encontrar a buscar todas las inmoralidades las ilegalidades las maldades que había hecho el gobierno norteamericano y a publicarlas ese es un acto de heroísmo es un acto de valentía es un acto de convencimiento personal de coraje el resto de seres humanos no podemos hacer eso no sabemos ni siquiera cómo entrar a una computadora pero vamos a saber cómo abrir encontrar la clave para entrar a las computadoras del servicio secreto y descubrir todas las barbaridades que han hecho pero es como si usted hubiera encontrado como cuando los rusos llegaron y encontraron los campamentos de exterminio pues era secreto de estado él encontró los secretos de estado de los estados unidos los rusos llegaron y encontraron los campamentos de exterminio nadie sabía nadie había dicho todo el mundo estaba tapado el campamento de exterminio donde millones y millones tres de judíos fueron asesinados algo similar ha hecho Julian Assange nos ha descubierto a la humanidad los campamentos cómo se trataba las prisiones secretas de los estados unidos que tenía en más de 40 países entre esas las prisiones de guantánamo donde había 150 personas presas sin sentencia simplemente su madre su padre su ñaño su amigo nadie sabía dónde estaban desaparecidos habían sido secuestrados y llevados a una cárcel sólo porque se sospechaba se imaginaba de que podía ser un ser peligroso eso lo denuncia Julian Assange que habían seres humanos que habían sido secuestrados sacados de su casa de su lugar de trabajo de su país y llevados a otro país y las tenían a escondidas torturándolos maltratándolos humillándolos como la expresión de Abu Dhabi donde los humillaban y los maltrataban sin sentencia sin juicio sin nada eso y eso no lo hacían por un día por dos días lo hacían por años eso es lo que denuncia Julian Assange y eso es lo que conmueve conmociona la la moral de los estados unidos y a los norteamericanos saber que eran ellos los que estaban haciendo la maldad y no los que recibían la maldad y eso por eso es que Julian Assange debe ser nominado por haberse atrevido a revelar eso pero no solamente se necesita se necesita también saberse persona saber que se tiene una identidad y que se tiene una valentía y que si se vive el momento eso es otra de las condiciones que debe tener un ser humano para ser propuesto para ser premio nobel de la paz porque lo que queremos en un premio nobel de la paz es presentar al mundo seres humanos que pueden ser ejemplo para otros seres humanos y esos ejemplos tienen que incluir el derecho a ser diferente a no ser igual Julian Assange desde su juventud fue una persona diferente brillante en matemáticas en computación con virtudes personales con valentía con coraje con visión con una perspectiva de que podía cambiar el mundo y eso esa visión de que él como ser humano simple único sencillo podía cambiar el mundo sin necesidad de hacer una guerra sin necesidad de ir a matar a nadie solo yo yo ser humano puedo cambiar el mundo como revelando la miseria humana que existe en los imperios en los países en los dictadores en los tramposos y eso lo hizo por eso Julian Assange debe ser nominado a premio nobel de la paz y espero que lo nominen las facultades de periodismo de ecuador porque las facultades de periodismo de ecuador es el mayor criadero de ninis ni estudian ni trabajan y en segundo lugar el mayor criadero de sicarios de tinta y de sicarios de imagen que después trabajan como serviles de los grandes medios esperemos que esas facultades que esos futuros periodistas porque Julian Assange es un periodista se rebelen y se solidaricen y se pronuncien no solamente para que Julian Assange sea nominado al premio nobel de la paz y sea nombrado inclusive profesor honorario de esas facultades sino porque han sido unos pobres miserables y pendejos estudiantes que han guardado la mayor indiferencia ante la muerte de tres periodistas ecuatorianos manipulados por el diario El Comercio y asesinados en una mala negociación por Lenin Moreno y Guacho en complicidad los dos muchas gracias